Con este vídeo quiero que los granadinos sepan qué hay detrás de esas mal llamadas bajadas de impuestos que ha anunciado el señor Cuenca. Lo primero, se ha hecho al más puro estilo de Sánchez, de su presidente y de su líder, sin lealtad, enterándonos por una filtración a los medios de comunicación que hacen su trabajo y lógicamente lo publican, pero primero se vende, primero se dice públicamente y luego se quiere negociar. Bueno, lógicamente no es lo leal en una situación política normalizada. En segundo lugar, una bajada que no responde a lo que necesitan los granadinos. Fíjense, anuncian una bajada del 2% lineal del IBI. Eso en un recibo normal, yo he buscado un recibo del Zaidín, de una vivienda de 100 metros cuadrados, no es una vivienda pequeña, para un recibo anual de 342 euros va a suponer 6-7 euros de ahorro al año, teniendo en cuenta las dificultades que tienen las familias granadinas con esa inflación galopante que no es capaz de atajar el gobierno de España, lógicamente eso tiene un impacto prácticamente nulo en las familias granadinas. Y en contra, el alcalde fríe a impuestos a los pequeños comercios, a los autónomos, a los hosteleros, porque evita o elimina esas bonificaciones que el Partido Popular había puesto para basura industrial o terraza. Por lo tanto, el ayuntamiento va a ingresar incluso más después de esta mal llamada bajada de impuestos del señor Cuenca y las familias granadinas van a ver en su domicilio un impacto de 6-7 euros de media. Nosotros, todo lo que sea bajar impuestos, bienvenido por parte del Partido Popular. Pero desde luego, esta no sería la bajada de impuestos del Partido Popular, sería mucho más ambiciosa, llegaría mucho más a todas las casas de Granada.